Soy muy liberal, soy bien relajento, puedo hacer el ridículo todo el tiempo porque me gusta y no le tengo pena a eso, pero también cuido la forma en cómo me ven, de que no piensen que soy el mejor, un borrachote, un drogadicto, o sea, de manera despectiva, o sea, que se caen con una mala imagen de ti. Ajá, o sea, sí, sí cuido mucho y no, o sea, obviamente no fijo para caerte bien, no, pero siento que no va conmigo el comportarme ya en ese nivel de faltar a la mejor al respeto a alguien, o no sé, como si quieres ser grosero. De no sentir que va contigo algo. Ajá, o sea, todo lo que hago, digo, me tiene que llenar con mis valores, con lo que soy y cómo soy, o sea, si no, pues mejor. Ajá, porque sí he dicho muchas cosas que no, porque Broly fans de que me lo han pedido. ¿Te lo han pedido? No. Así que personalmente, o buenos días cubando, o sea, que sí. Sí, o sea, que literal, no sé, sube una historia o algo y no, para cuándo lo li, para cuándo lo li, que no sé qué, digo. O sea, te lo pide gente anónima, no. Sí, pues gente que me sigue en redes. No, gente llegada a ti de que, oye, debería. No, o sea. O así te invito también a hacer un anónimo. Bueno, o sea, tengo amigos y amigas que me han dicho, ¿ya es tu OnlyFans? Dijo, ¿estás pobre? ¿Por qué quieres? Y yo, pues sí, prefiero estar pobre que hacerlo. O sea, es que no va conmigo. ¿Me explico? O sea, ¿qué opinión tienes cerca de OnlyFans como para que digas que no va contigo? Yo respeto, primero que nada, o sea, ¿quién lo hace? Yo tolero, así como el video que pasó. Sí, no, no, no. Hace ratillo de... No, no que tolere, o sea. Era una, tiraba un video. Sí, sí, o sea, es, digo, no se me hace así como que, ay, qué miedo que me escamo o cosas así. No, o sea, digo, quien lo hace, lo aprovecha y digo, qué bueno. O sea, que no tiene esos complejos que yo tengo. Para mí, por ejemplo, es muy importante, te digo, el cómo me ven y principalmente mi familia. Porque siempre he tratado de ser como un ejemplo para muchos de ellos. ¿Para mi familia? Ajá, porque, pues, mucha gente pensará que yo vengo de una familia así, posicionada, privilegiada. No, o sea, yo vengo de lo, pues, peorcito, me explico. Pero jamás lo sufrí por mi mamá. O sea, ya cuando te das, o sea, cuando ya creces, te das cuenta de todo ese tipo de cosas que tuvo que pasar mi mamá para que nosotros, mi hermano, ajá y yo, tuviéramos, pues, lo poquito o mucho que ella nos podía ofrecer. Y a raíz de eso vi que la vida, pues, es base de esfuerzo. O sea, te tienes que esforzar, tienes que trabajar, tienes que luchar por lo que quieres y por qué lo estás haciendo. O sea, no, siento que no, no, nacemos las cosas nomás por, por hacer, tío, o sea. Hay un objetivo. Hay un objetivo siempre. Por eso, tío, si yo hago una cosa es porque quiero aprender, que me va a dejar en mi vida, que lo pueda aplicar mejor más adelante. Este, y tío, yo quiero ser como, pues, ¿cómo se llama? Ejemplo. El ejemplo para, para mi familia. Porque siento que hubo un tiempo que se quedaron estancados en decir, no, yo tengo que trabajar toda mi vida, casi las 24 horas, descuidar a lo mejor, este, mi familia, no me importa si no lo veo, pero. Y salud mental. Ajá, o sea, lo, más que nada, pues, mi mamá, que es con la que viví más cerca, ¿no? Este, de que se, pues, se casaban con el trabajo. O sea, y descuidaban cosas muy importantes por tener dos o tres pesos más. Y, digo, le aprendí mucho a ella, o sea, aprendí a trabajar y cositas así. Pero también le enseñé que hay que disfrutar de eso, que todo trabajas. También hay que aprender a disfrutarlo. O sea, si se te antoja, no sé, una pizza, pues hay que comprar la pizza, aunque a lo mejor en dos días no vas a comerla, a lo mejor un pedazo de caldo, a lo mejor comes una maruchan, pero ya te comiste esa pizza que tanto se te antojaba. Y que tanto te esforzaste y trabajaste para poderlo obtener. O sea, digo, o viajar o cositas así. Digo, ¿se puede? ¿Comprarte algo? Ah, o comprarte algo, o sea, arreglarte. Porque muchas veces decimos, ay, no, qué flojera, pues, este, todos los días trabajé y para qué más arreglar, mejor me quedo echado en la casa. O sea, digo, la vida no se va a detener al momento que tú quieras. O sea, yo muchas veces hago las cosas sin ganas, cansado. Pero de acuerdo a las estoy haciendo, como que te llenas de energía y de satisfacción decir, ah, qué bueno que sí me vine y no me quede acostado en la casa, que también es necesario. Sí, pero hay que tener un balance. Ajá, o sea. Sí, es que para empezar tendrías que definir el umbral de hasta dónde es bueno o sano o, no sé, hasta dónde te es a ti en tu vida un factor que va a determinar cómo te va a ir más adelante el darte esos lujos. ¿Qué dices? Sí, claro. ¿Qué puede ser hasta rentar una película en YouTube, me imagino? Ajá, sí, sí, o sea, cosas así, digo, yo jamás, por ejemplo, lo que tengo ahorita, que no es mucho, pero de chiquito jamás me lo imaginé que lo fuera a tener, o sea, yo, no sé, mejor viendo el Canal 5 en la televisión, yo era feliz viendo que Dragon Ball o Power Rangers, pero ahorita ya hay tantas cosas y plataformas donde puedes ver cosas que ya dices, pues no me quedo conforme con el Canal 5. Ajá. Ajá, y muchas veces, digo, es que es la mentalidad de generaciones atrás, por eso, digo, siento que muchas de las cosas en la vida, como te decía ahorita, es generacional, o sea, como que se quedan estancados en lo que ellos vivieron y no, y les cuesta evolucionar o a innovarse y adaptarse a las cosas nuevas y eso es lo que les, más que nada, quiero enseñarles, pues más que nada a mi mamá y a mi hermano, que tengo dos hermanas y tengo a mi papá, pero ellos estaban como que un poquito más despiertos en ese sentido, pero aún así, también, por ejemplo, mi hermana la más chica me dice, es que yo te veo y, pues, me inspiras a hacer esto, estoy orgulloso de ti, por ti, hice este o esto y esto, digo, jamás pensé que lo fuera a hacer, y, pues, se siente bonito, me explico, porque mi objetivo, a lo mejor, o sea, digo, si se está cumpliendo, que a lo mejor no tengo todavía las cosas que quiero, porque son muchas, pero digo, bueno, estoy avanzando de poquito en poquito y veo que sí se puede lograr. O sea, cuando dices tu objetivo, ¿te refieres a tu objetivo final en, como que, en tu vida personal o al menos profesionalmente o...? Digo, yo no tengo expectativas de tanto de decir, ay, quiero ser un super empresario, ser millonario, creo que es el sueño de la mayoría, ¿no? O sea, de mucha gente. Pues, pues, el sueño, ¿cómo se podría decir? Como idealizado de la gente. Sí, siento que la gente vive por eso, mucha gente, y, pues, mi objetivo de vida es disfrutarla, o sea, primero que nada disfrutarla, claro, ir avanzando, no quedarme con el conformismo de, ay, pues, estoy ganando cinco pesos, ya con esos cinco pesos voy a abrir toda mi vida. O sea, porque el otro motivo y objetivo de vida que tengo es ya sacar a mi mamá de trabajar, porque ha trabajado desde los seis años. ¿Cómo va a seguir teniendo el mismo, o sea, el bubercajoliquismo desde que me cuentas, o ya cambió? No, ya ha cambiado, este, no al cien por ciento, siento que ha ido de poquito, ajá, en muchas cuestiones, porque me ha así estado súper cerrada en muchas cosas, y cada vez, ella viene a Monterrey, y cada vez que la veo siento que desbloqueó un nivel con ella, porque hasta ella me pone, no, gracias a ti hago ahora esto, gracias a ti hago ahora esto.